Yo ya no te puedo olvidar, me he vuelto loco desde que no estás Como quisiera que estuvieras aquí, para tenerte y poder ser feliz No sé cómo me enamoré, la culpa es de este frágil corazón Con un tatuaje pegado a mí, pues tus caricias me hacen sentir Que soy un loco, enamorado de tus dulces besos Que si no fuera tan solo por eso, mi vida se haría infeliz Que soy un loco, que no resiste estar tan lejos Que cada vez que miro una estrella, me recuerda más a ti Y sigues siendo de los más queridos, mi hija Sufro cada vez que te vas, soy diminuto en esta inmensa ciudad El tiempo se detiene sin ti, soy una roca rodando hasta el fin Busco y no te puedo encontrar, y mis vacíos no los puedo llenar Porque tu ausencia es un veneno tan vil Que mi agonía no puedo morir Porque soy un loco, enamorado de tus dulces besos Que si no fuera tan solo por eso, mi vida se haría infeliz Que soy un loco, que no resiste estar tan lejos Que cada vez que miro una estrella, me recuerda más a ti Mi mundo está tan gris, que soy un infeliz, solo y sin ti No dejo de sentir, no dejo de sentir, que te amo hasta morir Solo porque, porque soy un loco, enamorado de tus dulces besos Que si no fuera tan solo por eso, mi vida se haría infeliz Que soy un loco, que no resiste estar tan lejos Que cada vez que miro una estrella, me recuerda más a ti